Me costaron como $7.50 cada bote. No, eso me costaron, espérate, es que yo lo llevo a la Kelly, que yo no me acuerdo. Me mandaste a mí dos botes, compré yo. No como $4.50 creo que lo era. No, es que para adentro se compró, del sencillo. De aquí afuera se compró el que ya, digamos, que... Más o menos, de alguna manera. Porque va a llevar agua siempre. Ah, si no hubiera, si hubiera despellejado. Que es el Corona Premium, creo yo. Va que es Corona. Ah, el Corona. Hay Corona, pues. Hay Corona. Hay modelo. Hay modelo, hay modelo también. Pues si, tú era modelo. Ajá. No era modelo. Hay modelo. O sea, que es nada. Bates. Callo también. Yo, además, ¿qué? Ya vamos a ir retirando. Ya ves lo que se ve, se cree. Vaya, que eres. No, mira, pues. Hay varias personas de aquí, que yo les cobro de TikTok. Ajá. Porque, primero que nada, pues, no han configurado su cuenta. O sea, lo pueden hacer si quieren, solo que, pues, toba un poquito de tiempo. Tenemos que ir hasta allá. No, no, tienen que ir al banco y todo eso. No, no, tienen que ir al banco y todo eso, traer un número y no sé qué madres. El punto es que sí se puede, sí se puede cobrar. El problema es que toma tiempo. Pero como yo tengo todas las cuentas ya activas, para mí es solo de agregar mi cuenta y ya. O sea, el mío es más sencillo. Es de los tales. Sí, porque como, digamos, yo solo abro la cuenta, digo que sí quiero cobrar. Y solo que cobran 100 por día, nada más que el primer cobro es de 100. 100 dólares. No sé cuántos miles de dólares tiene ahí, pero... Sí, para acá. Sí, para acá. Sí, para acá. Ah, pero ya queda algo ahí para el agua. Su cuenta. Porque tiene que ser desde aquí. Va a tenerla poderosa. Traiga su phone. Mira, aquí tengo abierto varios cuentos. Hasta el de la sala FIU no tengo aquí. Esta vez la regalo ella porque ya no la siguió usando. Perdió su teléfono y solo aquí quedó abierto. Va a pasar ahí, vamos a... No, o sea, solo aquí quedó abierto. Vamos, chicos, vamos, chicos. Ella partió su número y ya no lo puede recuperar. Y aquí quedó abierto y si yo lo cierro ya no lo puedo volver a abrir ya. Pero ahí está y nunca lo he utilizado. Lo hubiera utilizado por ver el Lite. Pues sí, ahí tiqui tiqui en la pantalla. Ahí recargáis de todo. Mira, desde el 2023, ¿verdad? Vamos, chicos. Este no lo conozco, ese cerote. Mira, ahí está todo. Dice Milo. Vamos, chicos, vamos, chicos. ¿Quién es ese? No se lo conozco, ese cerote. A la Milo. Vamos a la moto de Chupacuero, a ver si nos sirve. Se le queda la doble pata. Ahí queda el kinder. Bueno, pues aquí lo vamos a hacer en vivo y en directo. Sí, para mí. Sí, para mí. Gracias a mi gente por el tiqui tiqui. ¿Con qué le abrió aquello? ¿Un número o con...? No, con orden. ¿Cuál era el número? Bueno. A ver, le roban el... Ahí está. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. vamos chicos el pelón tiene 100 dólares en su tiktok lo perdí ya lo perdí el teléfono se fue y se fue tu dinero ahí chico y tanto todavía te dije yo pelón cuando prestaba 100 baras parto así en baras casi la mil baras ah no tenía como 10 mil baras casi la mil baras casi la mil baras yo tengo como unos 48 mil eso no alcanza yo creo que lo puedo retirar que el banco no lo aguanta para lo que tiene 18 mil dólares 18 mil dólares le pide contraseña se acuerda si le pide contraseña a la madre si le pide porque aquí pide la contraseña por eso recuerden la contraseña si por ahora me pide la contraseña le vamos a crear otra contraseña solo que esta vez se acuerda que es otra vez no yo no había tenido cuenta tal vez su nombre o su apellido pero ahí no pide la contraseña solamente su correo había hecho yo creo que aquí y escoge una que no se lo voy a olvidar o sea memorizado no pide robinson si es cierto yo tengo como 4 contraseñas en mi cabeza si yo igual tengo un montón tal vez te pegas otro golpe en la cabeza las pierdo se va los dinero se va los dinero no 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 el 7 mantener seguro en el cofre a ellos te tiran cuando uno esta haciendo life un cofre manda a mi cuando me tiran el cofre yo por hoy llega a 200 espectadores porque si no se ve por el cofre para ir a 3 monedas ya lo vi ya tu la estas viendo en la contrasella se pierde algo vamos chicos vamos chicos chicos te recordas de tu contrasella dice que se pudo restablecer la contrasella y esperas un dispositivo no reconocido intenta restablecer la contrasella el de ella ahí el de ella sino que debe cambiar la cuenta le voy a hacer el de ella de ella porque es cuenta nueva y dice el puro tan que la voy a configurar y de esta la elimina jajajajaja la cuenta cuanto tiene ahí en ahorro luego eliminada ¿Por qué razón yo abro la cuenta en mi teléfono? Es porque yo ahí tengo mi cuenta de banco donde me depositan Y la cuenta de banco mía no la puedo abrir en el teléfono para que me depositen ahí Porque de Tik Tok solo digo si depositar y ya depositan ¿De una vez? De una vez ¿Cómo es ahora abajo? Antes tienen que ir al banco Todo es por teléfono Si es por teléfono Ya están tus baras ahí ¿Cuánto crees que te mande? ¿Cuánto crees que te mande ahorita? Tal vez si te entran a tu cuesta de banco y te cubran todo tu dinero ¿Cuánto crees? Yo les voy a depositar el pago ahí Fíjate que necesitamos ahí unos 50.000 ¿Su DPI? ¡La célula! ¡Ah! ¡La célula! ¿Usted todavía conoce la célula? La célula ¿Milo se le pone su contraseña? ¿Milo? ¿Bueno para él? ¿Este es Milo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! Estaba con la Wendy Me dijo que la considera Wendy Wendy que no tiene todavía ¡Milo! 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 Ya no... ¡Milo! en Colombia, todo el tiempo él está en un lado como él estuvo en Colombia él es colombiano él es colombiano vamos a parciar Kaelin Kaelin ponga la mano traen la bolsa le mandaron al piso no le pague la contraseña ahorita ya le mandaron el código ya lo restablecí y le puse la misma para que se acuerde o ya le tiene que haber un código a WhatsApp le va a caer ya no me acuerdo quién es que perdía su fe a la Nora perdí su teléfono o perdí su cuenta de Facebook hace otra hace 8 años tengo mi cuenta son Robinsons hasta me va a dar mi albanaque yo compro el teléfono todas las cuentas no no con el caseto en el otro teléfono perdí mi cuenta ahora que compro el teléfono cuenta para que quiere Facebook no 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 actualizados siempre caí es mucha mucha paja no 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 si quieres si quieres para la pintura de adentro si para la pintura de adentro ya le gustó ya que �湾 I want some refri Kelly va de batalla I want some refri No, no es de que en Tik Tok gane se gane mucho, es de que va a ser para los frijolitos es de que, como le dije yo que hay algo pues hay algo aparte algo aparte de pago unos 10 baras que gane 10 aunque sea uno de las baras hasta de vuelta nos vendimos Trabajen huevones trabajando estamos tal chico no cansa de esto y la mano tambien mira dice vamos gallo trabajen si cansa de estar hablando hay que cargar machetas y un sombrero ahí bien vestido como que uno trabajando estamos trabajando mas tarde lo vamos a hacer eso esperense solo viene a tomar agua ya no salio de la cocina ya no salio de la cocina shhhh yo te bote alla a buscar con la palo cansa huevon ah cansa huevon todo trabajo cansa ustedes no se que se que andan de su trabajo no huevon la andorra ese dia que en la manguera cargaba la palo jajaja mira ustedes se cansan de su trabajo solo sentado el acostado jajaja mire el patrón ojalá me mire el patrón jajaja patrón mire te van a ir y te van a regañar los de allá quien? a patrón ese mi hombre no me regaña yo lo domino no me eliminan a mi jajaja solo con los gregos a pesar de que andaba bien en terra ese dia a mi dijeron que me miraba guapo si no vio los comentarios guapo le si el que era? eric algo asi comentaba eric eric alfonso alfonso sayas hasta juan camanella andaba ahi comentando patrón yamero patrón guantuna refri vamos chico vamos chico si sabes como si señorias que ya me tiró un muro patrona va a invitar yumito o no? si que lo puede traer dice ni se ha retirado y va a quitar yumito vale para celebrar kelly quiere que invita a yumito para celebrar si que la kelly quiera que la pintura yo te pillan de yumito yumito esta contando que la andorra cabena si usted no avisa de esa casa que tiene ese color de pintura bonita es como gris pero la que esta en su primera entrada ah cierto a mi amor leticia viste a chupar allá y no fuiste yo no lo tomo pero parte de afu es que no chupo no es otro color mas resaltado para que se mire mas mas claro esta procesando esta procesando claro bueno kelly claro y el ganador es de los mejores videos que limpidad una vez con el agotipo esta el agotipo no hombre pensi que la pinta el color de noche el reto bueno entonces el reto va a ser de que si usted me gana yo voy a andar con una playera y aqui vencia la kelly mi patrono y la voy a mandar a ser yo que dice ah usted va a dar una foto mía ahi hay que esperar mas van a validar la cuenta primero como ya llegue al limite de que? de cuentas hijo de la mas que y quien va a quitar la de pelon si voy a quitar la de pelon porque ya no estaba la mia no la vas a quitar la de pelon y te cuentas ni correo lo sabes y perdió el teleo chip todo asi como tiras de la tarjeta no osea que dice aqui de que ya llego al limite máximo tiene que cargar bastante cuentas mas cumes yo 5 cargo 5 cuentas cargos voy a eliminar el de alguien yo ya se quien mas eliminar quien no sirve el de aquel mira y el de pelon ah no el de coche voy a eliminar tambien y el de aquel que te pedia cara a ti si de repente por el misterio el que te pedia cara a ti a 7 dolari ah no pero yo si puedo entrar a la cuenta de pelon ah te has de poner cobrar si pero a que hablaste wey yo me lo de la vas a comer a la al cafe tarrito bien yo ya pude entrar al de pelon si pero te de law ¡Suscríbete al canal!